¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos, vlogcito de ruta. Como ustedes sabrán en los últimos videos, si están totalmente activos en el canal, sabrán que estuvimos platicando de una ruta a la cual íbamos a venir a la ciudad de Puebla. Bueno, no es específicamente en Puebla, es en un lugar que se llama San Martín, está aproximadamente a 30 minutos de Puebla. Vamos a hacer una ruta el día de hoy bastante larga. El día de ayer ya llegamos por acá, llegamos a Antier de hecho. Ayer hicimos una pequeña ruta, una ruta la cual está en el canal de Carla, por si quieren ir a verla, lánzanse de una vez. Es una ruta pequeña de aproximadamente dos horas, en donde fuimos a un lugar donde se ven luciérnagas. Era una ruta de noche, una ruta de, les digo, un pequeño ratito, yo creo que ni dos horas, ¿no? Como una hora máximo, una hora o 40 minutos de ida y otros 40 minutos o menos de regreso porque veníamos en chinga. Eso si lo quieren ver, está en el canal de Carla. El día de hoy vamos a grabar nosotros la ruta, que es la más pesada, pero no quizá por el tiempo, porque ya hemos hecho rutas más largas, sino por el frío, la altura. ¿Qué más? Pues allá es que... Y la lluvia. Y la lluvia. Puede que haya nieve. Es probable. Es probable. Miren, se llama la ruta de las alturas, está organizada por On Wheels. Si quieren ir a seguirlos, las redes están en la descripción para que sepan un poquito más acerca de esto. Es una ruta la cual probablemente se llegue a alcanzar unos menos dos grados aproximadamente. ¿O qué? Sí, yo digo menos tres o menos tres o menos cuatro. Ayer en la ruta tranquilita estábamos como a diez grados aproximadamente. ¿Cómo te dijimos ahí? Si hoy llegamos a menos dos, es probable que nos dé muchísimo frío. Para eso ya venimos un poquito preparados. Ahorita les voy a mostrar. Pero por lo pronto, así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. También si estoy hablando un poquito bajito amigos, es porque es bastante temprano. Estamos en un hotel bastante bonito, pero probablemente la gente está durmiendo todavía. Entonces, ¿cómo vienen preparados para el frío? Yo me he preparado, mira. ¿Toda esta mesa? ¿Cuánta? ¿Esa va a poner? ¿Toda esta mesa? ¿Estás dormido todavía? Sí. No, Viri se trajo hasta una cobija de tigre. Porque yo no lo voy a pasar mal. Yo traigo como cinco abajo. Yo también. De abajo y de abajo. Yo traigo el pantalón. Traigo un pants negro abajo, un pants gris abajo. Mis calzones, dos calzones. No, si ustedes querían salir con camisa interior. Sí. De rezar. Yo traigo el jersey, una camisa gris, una camisa negra y mi chamarra que está por acá. Y aparte llevamos impermeables. Sí. Y ya nos dimos cuenta que no les pasa nada de agua. No, hicimos tampar. Sí, pues ayer llegamos todos enlodados y al quitarte, enlodados y mojados y al quitarnos el impermeable. Secos y calentitos. Secos, calientitos. Y aparte los, como que te daban calor. Ajá. Es que como son plastificados, lógicamente no le entra ni tampoco, ni si no le entra el agua, no le entra el aire. El aire, sí. Entonces, tampoco, tampoco por eso. También por eso no nos dio tanto frío. Ahorita Carla está limpiando los cobles. Porque, no mames, ayer veníamos en chinga y ya no veía nada. Sí, es que ya en un momento en que. El problema es los gobles, a los gobles les cae lodo. Agua. Y te lo quieres quitar con el guante y lo embarras más, güey. Sí, pero. Entonces no veía ya nada. Me levantaba así el goble, amigos, para poder ir viendo el camino y me entraba toda el agua y el lodo a los ojos. Entonces, fue un poquito complicado. Hoy, lógicamente, es muchísimo más. Pero, vamos a intentar disfrutarlo, al menos. No traigo gorra porque mi gorra bailó. ¿Murió? ¿Por qué? Vale. Estaba casi nueva y está ahorita hecha un asco, güey. ¿Te escuchó? Pero lo bueno que están las de síguenos del barrio. ¿Te echaste un pedo? A ver, ya, a ver si parece más al de... Se me hace que se te salen los pedos ya, güey. Como que se te chingó el retén. Es como que el retén ya no tiene. O sea, supón, ¿no? Así es el de todos, para no decir. No, así, güey. Y ya está así, güey. Disculpen esa referencia tan explícita. Yo le dije cómo te imaginaba. Se va a cagar. No, no, Santana, porque ya lo pusieron una vez y me veo polvosa junto de él. Mejor pon el de Cajuz de la Sierra. Ajá, igual. Bueno, vamos a, entonces, continuar con la travesía. Nos vamos a encontrar por acá. Si la gente que me sigue en Instagram lo vio. ¿Esto es mío? No, es mío. ¿Esto es de acá? Vamos a encontrar por acá. A TRX, a Gordo, a Change, a Mawis, a Adrián. Entonces, se va a poner chingón. El día de ayer anduvimos todo el día con ellos. Inclusive, les preste el remolque para poder traer el carro de ellos para acá. Traen un Commander y traen un X3. Entonces, no tenían en qué traerlo si les preste el remolque. Esto es lo que quedó de la ruta de ayer. Plastas de Lodo. Es un clima muy húmedo acá. Muy lluvioso. Entonces, por lógica razón, está enlodado. Pero enlodado mucho, ¿eh? No había percatado todo el... ¿Te puedes callar el hocico, por favor? Que no me traje mis gomitas. Y no tengo la paciencia. Como que ya tienen la costumbre como de siempre interrumpir, ¿no? Bueno. Así quedó el Razer, amigos. Un poquito enlodado, nada más. Imagínense cómo traía los goggles. Imagínense si así viene el carro, cómo traía los goggles. Es más, ya ni traemos luces de que están totalmente tapadas. Pero bueno, vámonos ya, ¿no? ¿Esto dónde lo llevamos? ¿Lo he hecho en la parte de atrás? ¿Se vuelan? Yo creo que siéntate tú en los tuyos. ¿Sí? Sí. En el tuyo. A ver, pásame los míos. El mío y... ¿Cómo lo desnoblaste tú? Es que lo traía con una sola mano y con otra vengo grabando. Por acá traemos la bolsita. Donde vamos a echar toallitas para limpiarnos el... ¿Ya saben qué? Si nos dan ganas de cagar en el bosque. Yo también llevo papel. Yo, yo, eso lo he dicho mucho. No, las toallitas son para los goggles. Pero del uno, nunca me voy a aguantar. Ah, no. Pero del dos, o sea... Sí. La verdad es lo que es un hombre. Si nosotras mujeres, pues tienes que aguantar de todo. Eso sí. Sí, porque... Bueno. Ya en esa ruta, si aplica, ya me mojó. Me mojó los cinturones. ¿Los cinturones? Y vienen lodados. Sí, lo hicimos. Vamos a enlodarnos más, pero bueno. Vámonos entonces, porque vamos todavía a tener que llegar a desayunar. Y a prepararnos para salir. ¿Listo? Si alcanzamos. Sí, güey. ¿Qué más se suban ahí? A ver, si viene enlodado bien. Vamos a llegar rápidamente a echar gasolina. Traemos casi tanque lleno, pero esta madre gasta un chingo. Y es una ruta vaya que larga. Entonces, no queremos arriesgar carnes sin gasolina. De hecho, lo recomendable era comprar bidones y por pura desidia y pendejada no terminamos comprando ni madres. Así es que vamos a tener que irnos con el tanque bien lleno a comprar ahorita un poquito de chocolates. ¿Qué más? Chocolates, galletas, aguas, aguas. Cosas que para el mal de montaña nos puedan servir. ¿Qué más? Chévere dice la line para el mal de montaña. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No te habías pichado jamás en la vida decir eso. Lleno previo, por favor. ¿Verdad que eso, güey? Las rutas cuando son en zonas de playa, la sal sí los pica. Hay que llegar y quitarle en chinga la sal. Le van a entrar 300 pesos. Es lo que se gastó ayer. Güey gastó un chingo de gasolina la verga. ¿Cuánto le echaste ayer? ¿Lleno, lleno, lleno? ¿Cuánto es lleno? ¿Cuánto es? Eran qué, como 700. Y no, se bajó un pedacito, güey. ¿No es la mitad? A la verga, qué pedo. Bueno, igual, acuérdate que ayer... Bueno, igual, no es culpa de ahí, pero... Bueno, rodeamos mucho. Pero digo, porque en el tanque refleja que bajó así, poquitito. Y le entró la mitad de lo mismo que ayer. Y no bajó a medio tanque el marcador. Bueno, vamos a darle entonces. Pues para pagar, güey. Ahorita el marco ya se lanzó lo que son por las cositas que vamos a llevar. Aspirinas, chocolates. Para el calzón es de agua. Estrellas de agua. ¿No crees? ¿Terminando tu video ya? Ya. ¿Por qué no crees? Porque no. ¿Por la hora? Se acaban de levantar el change y el gordo, yo creo. A final de cuentas, pues, no desayunamos nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no crees ni modo o sin modo? Pues, si no, ni modo, pero ojalá que sigamos. Ojalá. Porque nada, mis imagínense, la ruta bien pesada y sin desayunar vamos a... ...andar valiendo madre. Hay varios. Miren, en SX3, por ejemplo, trae llantas enormes. Está muy, muy bonito. Yo voy a tirar resas. ¿Cuál? A ver, ¿cuántas mames? Es como de la ruta de hace, ¿sabes cuántos años? No, no, también no. ¿No es muy apretada? Igual yo me siento apretado. No, también no. Pero de la cintura. Como que no me subí al pantalón con todo lo que traigo puesto. ¿Cuánto tiene ahí? No, es como meses. ¿Fácil? ¿Trenta ahí? No, empolvada. Doble limpiecitos, miren. Tengo otros gogles, que son los verdes, así el color del casco. Pero como están polarizados y aparte ya se rayaron mucho, ya no se ve casi con eso. Con mis gogles 100%, los verdes. ¿Dónde están? Que están muy rayados. Ah, las mías también. Y le cambié ayer los gogles, mis gogles rosas, porque yo no veía nada. O sea, literal nada. Aparte por los rayados ya. Sí, los míos ya tienen mucho tiempo y ya están rayadísimos. Entre lo que vas pasando a la mano. Sí, pues es que con el lodo y el guante te quitas el lodo, los rayas. Porque es mica, no es cristal. Bueno, esperamos a que salga Marco, Marquin y Alain. Y a darle, ahora sí. A ver Marco, ven. A ver si aquí cabe algo. No, pero hay rollo y no se moja ese rollo. A ver. Ah, mira, los he hecho aquí, total están cerrados, güey. Sí. Es que tiene. Ya cuando... Voy a acomodar los váminos. Están empezando a llegar todos, a echar gasolina. Mira, neta. ¿Aquí no se ve en la cabeza? Sí. ¿Ahora aquí están? Había ya, ¿no? Ahí. ¿Ahí están? Ahí estaban ya. O sea, no las compré apenas. No, no, aspirina no compré. ¿No compraste aspirina? No, pero acá está usted. Los aman las aspirina. Pero en el momento ha sido así, con el chelito. A su madre ha comido un chilo de chocolate. Chocolate es hasta su madre. De las cosas buenas para el mal de montaña. Van a enredetir. Ahí está. Enredetir. Se van a enredetir. A ver. A ver. Entramos toda la tiendita ya. Sí. No mames, cabe un chingo, ¿eh? No mames. Ahorita andaba un X3 con white body. Nada más que se me fue cuando justamente lo quería grabar. Ah, ya lo vi. Creo que está allá atrás. Naranja. Bien, bien bonito que es. Pero en la otra foto se me dice, perdiste. Pero estoy acá atrás. ¿Quiere atención, eh? Tu muchacho. ¿Qué? No puede, el pinche madre. ¿Está en refresco? Agua, dile que aguas. ¿Qué? ¿Tú po todo? ¿Tú po todo? Sí, sí. Mis guantes, no mames, no me acordaba. ¿Están mojados? Un poquito. Pero ya no es algo. Llegamos al hotel. Bueno, al lugar donde vamos a desayunar. Aquí es donde, pues donde todo el mundo va a salir. Que ahorita en esta zona ya no hay nadie. Porque el desayuno era a las 7 de la mañana y son las 9. Como siempre, tarde. Un poquito, dos horas nomás. Por culpa de Alain. Aquí están. TRX. ¡Ande! Desayunando también. Dicen que todavía hay lugares y todavía hay desayuno. Entonces, vamos a darle. Y como nosotros, de todos modos, nos vamos a ir hasta atrás junto con la barredora. Lo más probable es que los primeros ya salieron desde a qué horas. Luego sale otro grupo y luego salimos nosotros hasta atrás. Porque en realidad son como 200 coches. Unos 150. Miren, ahí está el Can-Am de Change. ¡Ah, sí! El X3. ¡Ah, pues ahí está el remolque! De hecho. Apenas lo van a bajar. Y es el remolque. No más, pero ¿lo ocupan a anclar a la camioneta para bajarlo, güey? ¿Lo ocupan a anclar a la camioneta para bajarlo? Si no, se les va a levantar el remolque. Va. Creo que lo está desanclando. Vamos entonces a desayunar, amigos. Por aquí es la entrada. El lugar está bonito también. ¿Qué tal es como el hotel? ¿Cuál? Hola. Me llego a... Ah, no, mamá. No, estoy bien firmada. Me estoy ahorita con un dedo. ¿Ahí cerrado? Sí. ¿La entrada por ahí está cerrada? Sí, estoy con el restaurante ahí atrás. ¿Hasta el fondo? No sé, aquí sí hay algo así. Este es el salón, ¿no? Aquí cerramos ayer. Aquí fue la punta. Ahorita. Se ve que estuvo buena la boda, ¿no? Ayer. Ya llegamos después de la ruta ahí. ¿Y si es lo paciente, ¿verdad, Marco? No, no. No, no. Yo voy a perder, hablar de marca como siempre. Vamos a... Veinte, el lugar también bonito. La punta. La punta. Hasta allá. Aquí es una de las cosas propiedades que tengo. ¿Sí? Olvidadas. En el mundo. ¿Olvidadas? Olvidadas. Así como que... Oeste. Aquí es por la mano. Creo que no es nada más alcanzar a esa. ¿No? Creo. Como que va muy solo todo. Es un restaurante. ¿Sí? Sí, así que te pueden ver. Bueno, vamos a desayunar. Mira nada más, mira nada más. ¿Cómo están? ¿Cómo están, señores? Como que dos horas tarde al desayuno, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya aquí. Buenas noches, equipo de limpia pública de GCDM. La gente todavía no lo sabe, pero somos el team. Es que todavía no nos ponemos los impermeables. Ah, lo tienen que ver, lo tienen que ver. Pero ahorita de hecho viene en modo road normal. Sí, normal. Es hasta después que ya es la noche. Aprovecha a todos. Gracias, gracias. Vamos a sentarnos entonces también nosotros. ¿Qué tal a ver la desvelada? ¿Se desvelaron o no? No. ¿No? ¿Ustedes? No, tampoco, güey. También llegaron a dormir. Pero igual y... No, aquí no estás. Pareciera que no hemos dormido. Muy temprano, güey. Muy temprano, güey. Sí, güey. Puro central aquí. Puro central, güey. Último grupo. Vamos atrás de la barredora. Eso significa que vamos atrás de los que van recogiendo los... Sabemos de GPS. Ayer no hubo pedo, güey. Ay, no, mames. No hubo pedo. Por cierto, amigos. Ayer hicimos una ruta como de una hora y media. Pero Chenche estaba siguiendo el mapa de la ruta de... Como de 8. O sea, no, mames. Íbamos a valer madre. Cuatro de la mañana estaría el club iniciando. Ya sé, güey. Y allá. Y allá. Vamos a entonces pedir desayunar para poder agarrar fuerzas para la ruta. ¿Cómo estás? Voy llegando por acá. Mira, aquí el ganador. El ganador. Oye, ¿cómo te llamas en Insta? Mike, ¿qué sé? Mike, M-T-C. ¿Ya viste? Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Ah, es que no, tú. No ganas que tú. No, se confundieron. ¿Mensaje, verdad? Sí, sí, ese. Es que igual a mí me estaba mandando el mensaje. Es que yo soy el ganador, pero no llegué. Así, un montón de personas. Pero ya no les creo. Bueno, para la gente que no esté en contexto, hicieron un giveaway en la página de On Wheels. Y él fue el ganador para poder ir con nosotros a la ruta. Con ATRX y para ti MR11. Bueno, pues bienvenido, güey. ¿Algo que decir al internet? No. Hola. Saluda, saluda. ¿De dónde eres, güey? De Dalmo Patina. Órale. Aquí cerquita, ¿no? Sí, aquí cerquita la venta, güey. Bueno, vamos a pedir entonces. Pues terminamos de desayunar. Estamos ya preparados para irnos a la ruta. Que creo que ya se fueron todos. Lo que va a pasar es que nos vamos a tener que adelantar. Irnos vueltos madres. Y... ¿Viene quién viene? Y alcanzarlos. ¿Cómo están? Salud en el vlog. Estás diciendo justamente lo mismo que yo. Sí. Que ya nos dejaron. Sí. Y que tenemos que alcanzarlos. Y que vamos tarde. Muy tarde. Y que tenemos que ir leyendo el mapa. Tenemos que ir solos. Hasta que los alcancemos. Porque seguro... Sí, sí los alcanzamos. De corto. Los vamos a alcanzar. ¿Cómo están? ¿Se sienten emocionados para la ruta? Feliz. Felices. Vamos a ir nosotros acá. Cuatro. Y Marco se va con... En el... Cuatro, ¿no? Nada más. No, usted te voltees, güey. En el commander. Es que estás al lado, güey. No. De hecho, por eso te lo mandé, güey. Sí, yo fui. Bueno, puede que acá nos volteemos y va él. Vamos a darle entonces. Una buena enlodadita máxima. Entonces... Vamos a tener que... Ah, sí. Yo voy a poner de una vez el impermeable también y todo el pedo. Esas las tenemos que poner para que nos identifiquen que vamos en la ruta. Ahora sí, ¿no? Ya está. Vamos a darle entonces. Se va a poner bastante chingón hoy. Mira, nada más lo que nos topamos en la ruta, amigos. Huelen sabroso, ¿eh? Mira, es de chiquito. ¿Qué tal, porrego? ¿Ya, jefe? Bueno. ¿Qué mono, no? Está mono, dije. ¿No les tocó baño del ojo? Eh, sí. Sí, güey. Gracias. De nada, los quiero. Es que, güey, adelante de huevos, güey. Ni polvo, ni nada. No, nada, güey. Veníamos pegándolo así más duro. ¿Dónde está el Maguiz? ¿Cómo van? Se va quedando muy atrás. Que le meta. Písale ese. Es que viene manejando a Adrián y le faltan más. Ah, ¿viene Adrián? Pensé que era el Maguiz. Vamos, le dije que viene pegando. Bueno, vamos a seguir levando, amigos. Detuvimos por acá a descansar un poquito y nos topamos con que se nos zafó el Skid Plate de Change y ya se solucionó. Mexicánico, papá. Algo veloz, express. Venimos de ladito, ¿eh? Sí, de ladito, güey. Está bueno. Y yo, atrasito. Y sin turbo. Sin turbo. Y no se despega. Tiene como la doña en la mamaban. Pero acá los dos grandotes venimos de lado, güey. Sí, güey. Ah, el puto Razer se pone de lado y está largo, güey. Este puto está chido para traerlo de lado, güey. Porque como está largo, se va sin... Sí, el pedo es que las brechas en donde estás queriendo ponerte de lado son muy delgadas, güey. Entonces, cuando yo voy de lado, voy en la zanja de lado y en la zanja de lado con la trasera. Y yo no, a mí sí me da... Tú sí vas por el medio. Esos son como tus ventajas y desventajas. Pero en los tramos más amplios, sí lo traigo... Cabrones, mamá, güey. Sí, güey. Lo traes limpio, bro. Sí, güey. De hecho, ahorita le voy a dar una pinche... Algo para que en la noche alcance a ver. Sí, güey. Verga, güey. Es que está buena la ruta de Lodito. Vamos a continuar entonces. Vámonos. Amigos, pues, después de aproximadamente una hora de ruta, los alcanzamos. Pero porque creo que uno de los coches está... Si es fuerte, no es triste, güey. No, no se vea alguna vez. No. No, no. Vamos a continuar. Vista, maravilla. Vista, mucho. Espera que me alcanzan a escuchar. Espejos, gozos, frescos. Buenas vistas. Buen trip. Feliz Pima, primo. Y el Pima todavía no está tan... Estamos ahorita a 13 grados. Entonces, en resumen está... Alcanzamos al primero ya. Sí. Vamos a seguir y seguir, güey. Sí, obvio. Me voy a poner la chamarra, nada más que ya empezó a pegar duro el frío. Sí. No sé qué. Ah, tú ya la traes. Sí, yo la traigo puesta. Es que ya está fresco, pero no es tanto como a dónde vamos. Se siente como a gusto. El frío es rico. Sí. 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 Aparte, venimos bien tapados. No es como que nos queme el frío. Pero con este clima, si no trajéramos suéteros y no vinieramos bien abrigados y en ruta por el frío y por el aire, seguro nos estaría dando duro. Vamos a esperar a que se cambie el change y vamos a continuar entonces. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que lleguen los demás que vienen atrás. Cuando dimos una vuelta y hay desviación para dos lados, siempre tienes que parar para que si vienen muy separados sepan por dónde. Vamos a bajar la gas, ¿eh? Vamos a bajar la gas. Vamos a bajar la gas. Jajaja Ya se ve Ya nos vimos los imperiales amigos Si Nos estamos todos como los niños Mira acá hay uno también Ah si Mira Lo amo No mames que rápido los alcanzamos Chica Si Ya van a 43 y ya vamos de ruta Y los alcanzamos, ellos salieron Y ellos también llevan paso Si Y salieron mínimo una hora antes Si Ay Vamos a disfrutar Jajaja ¿Qué te iba a decir? Que chido que desalcanzamos Si Para más garros mínimo Si Para disfrutar un poquito más El problema es que ahora Nos vamos a ir parando más Si Va a ser más Hay varios Hay varios Sí Muchos Casi todos Si Hay neblina que rico Aquí está la neblina Aquí está la neblina ya mira Si Ya pegamos de aquí cada vez más subida Cada vez más subida Mira para abajo Que rico Estamos en las nubes literal Si 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 Y mal da mucho Mira para lo que pasa Si O No 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 Por eso les dejaste, ¿verdad? Que ya nos daban a mi lado Aparte, anoche nos dijeron Que no teníamos que pasar los charcos muy fuerte Porque salen contra el lodo En el radiador Se pueden calentar los coches Porque pues no pueden ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo? ¡No, mami! Se le fueron dos gandas ¡Hagan eso, mi gente! No vengan sin casco, amigos Es peligroso Ya están en el catri sin gotas Sin casco No salgan a la esquina sin casco No salgan a la esquina sin casco, amigos Es peligroso Quiero ver si Sí, sí tengo Llegamos a la esquina sin casco Llegamos a un punto de descansar Pero estas vistas, no mames Es lo que más vale la pena Y esta es lo que más vale la pena Y esta es lo del principio Porque el Balcán se va a ver muy cabrón O sea, hay mejores vistas Sí Nosotros traen todas las camisas Fox Verde, josvarecente Y nosotras don Imperceable Vamos a ir ahorita Hacia la explanada Que va a ser como la intersección Va a ser la Y Para ir hacia la cascada congelada O para subir hacia el albergue Ok Vamos a subir hacia el albergue Bajamos del albergue ¿Para qué vamos a subir al albergue? En ese mismo Y Tomamos ahora hacia la izquierda Hacia la cascada congelada ¿Para qué vamos a ir al albergue? Vamos primero al albergue ¿A qué? Pues a verlo, güey ¿Y tú? ¿A qué madres vine aquí? No hubiera quedado en mi casa No, pregunto porque Si quieren todos ya comer Yo todavía no tengo hambre, güey No, no, no Más bien todos tenían la duda De dónde vamos a comer Ok Pero por eso vamos a ir a la explanada Porque ahí es el cruce En el que vamos a ir dos veces O sea, dos veces En uno subimos hacia el albergue Y de regreso en ese mismo cruce Estamos hacia la cascada ¿Y será congelada verdaderamente? Pues, ojalá, güey O sea, no ha quedado Pero debe estar perro Su nombre Su nombre deja mucha expectativa Sí Se llama la cascada congelada El nombre te vende para que quieras ir Sí 100% Y hay otra que se llama La bajada del muerto Ese no te vende No quiero decir Pero vamos a ir Pues, vamos a darle Vamos Está bien perro la vista Aparte somos muchos Sí, eso es lo bonito Vámonos Vámonos Se llegó el momento de irnos, amigos Ya por allá salieron todos Más adelante van algunas motos Entonces Vamos a darle de una vez A ver qué bonito será Los garantes contaminan esos bares Sí, se trata el humo Todos De todas Sí Antes de ver No se trata el humo No se trata el humo No se trata el humo Sí, por aquí No se trata el mal ¿Por qué se sube por acá si todos subieron por allá? De hecho por allá se fue... ...de Adrián. Pero es que hay que ver si hay camino allá. De hecho, sí. ¿No me regreso? Sí, sí hay, pero pues mejor por allá, ¿no? ¿Por dónde? Bueno, como donde tú quieras. Por acá pues, pero... dale verga. ¿Estás abriendo una nueva ruta o qué verga? Es que... Esa es la ruta de las nenas. De los pequeñitos. Nos la aventamos por donde ni yo veía por donde, güey. Pero estamos chidos por acá. Pero era más larga por allá. Sí. Pero aquí va a ser pinada. Sí. Qué chida esta. Sí. Adrián se fue por allá. Oigan. Este... Ahorita en cuanto podamos hay que pisarlo para pasar el grupo, güey, porque van muy lentos. Muy. Muy. Ahorita en cuanto tú vete pegadito atrás de mí, cuando me veas que los paso y los pasamos. Yo traigo el GPS. Ok. Que empieza el mal de montaña, eh. Sí, ¿verdad? Me está valiendo un poquito la cabeza, con orejas. Como que la respiración no la traigo al 100%. A mí me hace falta ya una cheve. Ese es el mal de montaña, bro. No. Es el mal de alcohólicos. Puede ser. No, no. No. No, no. No, no. Tiene la puerta. No. 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 se van a ocupar juegos aquí y manos no, si es long change long esto la subes en alta sin pedo si? si, nada más pita le duro que esperamos? voy a mear y quiero ponerme la GoPro al Commander para subir hay carros atrás aparte del Commander? si, uno nada más corillo te cierren y solo hay los unos van para abajo miren van a 4 y para abajo eh? si son los que no tienen caso no vamos a decir pero ellos se bajaron ahí vamos subiendo muy lento voy a aquí están un ratito el casco ya me están empezando a dar esa madre ¿quieren chocolate? no 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 si así van wey podemos que regresen esos weyes no se debieron ir sin sin estar todos juntos Por la perra tapatea se le miran buenos